hoy estamos en las ruinas antiguas de la ciudad de éfeso en la turquía actual estamos hablando acerca de cambiar el mundo y cómo dios nos llama a ser agentes de cambio en nuestro mundo hoy durante este mensaje vamos a estar viendo el ministerio del apóstol pablo específicamente en cómo pablo cambió el mundo que lo registra hecho 19 durante su visita aquí en éfeso en asia menor estuvo aquí dos años y para cuando había terminado el mundo éfeso asia fue cambiado cosas eran diferentes así que hoy quiero hablar acerca de ser agentes de cambio en el mundo harry emerson foster dijo los cristianos no deben meramente soportar el cambio ni sacarle ganancias sino provocarlo hemos de ser agentes de cambio causas de cambio en el mundo ahora cómo ocurre eso yo quiero ver la vida y ministerio del apóstol pablo y tratar de adoptar algunas cosas de la vida de pablo que nos ayudarán a usted y a mí a ser agente de cambio para cristo jesús en nuestro mundo primero que nada para ser agente de cambio uno debe vivir la vida correcta o el tipo de vida correcta ahora cuando pablo reunió a los ancianos de éfeso luego de su visita aquí en la ciudad llamada milita la cual está al sur de donde nos quedamos en cusudasi en este viaje el registro en hechos capítulo 20 versículos 18 y 19 cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en asia sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido las acechanzas de los judíos pablo les dijo mi vida misma fue un agente de cambio haciendo una diferencia en éfeso servía al señor con humildad y lágrimas sabe cuando vivimos en humildad en un mundo lleno de orgullo cuando vivimos en amor en un mundo lleno de odio o vivimos con gozo en un mundo lleno de depresión y tristeza hacemos una diferencia nuestra vida el fruto del espíritu fluyendo de nosotros hace un cambio en las vidas de las personas a nuestro alrededor hoy si usted vive una vida para jesucristo puede cambiar su familia su comunidad su ciudad su estado su nación su región y últimamente su vida hará una diferencia tangible que el mundo notará hechos 19 versículo 17 al 20 dice y esto fue notorio a todos los que habitaban en éfeso así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del señor jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 150 mil piezas de plata así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del señor pablo tenía un poder en jesucristo que le dio autoridad sobre espíritus malignos cuando salió la noticia de que uno no puede sólo aparentar ante el diablo la gente limpia sus vidas y en alguna parte cerca de esta ciudad tal vez cerca de donde estoy sentado con teatros detrás mío quemaron sus rollos quemaron sus libros de encantamientos y se limpiaron de cualquier cosa que era del diablo ellos querían el poder correcto entonces si va a ser un agente de cambio en el mundo debe vivir la vida correcta el tipo de vida correcta debe enseñar lo correcto y debe tener el poder correcto y finalmente debe estar seguro de pelear con el enemigo correcto pablo entendió quién era su enemigo real aquí en éfeso él escribió la iglesia efesia más adelante en la gran epístola que escribió desde una cárcel en roma cuando le dijo que estaban luchando contra espíritus y principados lo dice así en el versículo 12 de efesios 6 porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra los gobernadores contra las autoridades contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales pablo entendió que no estaba peleando contra carne ni sangre ni peleando con hombres sino que estaba peleando contra principados y potestades del enemigo aquí en éfeso dijo en un momento luché contra fieras salvajes en éfeso este fue el lugar quizás de la más grande guerra espiritual de pablo en su ministerio aprendió que no era contra personas individuales u hombres sino contra los principados y poderes detrás de ellos ahora cuando el ministerio de pablo continuó creciendo aquí en éfeso él era un agente de cambio en verdad puso la ciudad entera en la brecha últimadamente aquellos que estaban haciendo dinero vendiendo imágenes de la diosa artimea aquí en un gran templo fue construido el más grande del mundo en la época artimea vendían estas imágenes para ella se dieron cuenta que la ganancia su capacidad de gananciar estaba cayendo porque la gente estaba alejándose de estas imágenes de la diosa al dios verdadero y vivo entonces en lo que se reunieron incitaron una turba en esa turba llenaron el teatro que estaba detrás mío hoy día en ese tiempo sentaba unas 25 mil personas hubo un gran una gran turba en esa ciudad en contra del evangelio y en contra de pablo cuando unos agentes de cambio uno siempre va a tener enemigos en ese momento la gente hablaba le decía pablo que no fueran al teatro él decidió quedarse lejos porque estaba se da cuenta que estaba luchando no contra carne y sangre estaba luchando contra principados y potestades y maldad espiritual en lugares celestiales tenemos que tomar la decisión de cuando la batalla nos llama a que estemos metidos y cuando no yo estoy convencido que los cristianos se han permitido ser polarizados y despedazados porque estamos peleando batallas terrenales en fuerzas terrenales dios nos llama como cristianos que subamos a un nivel más alto y nos demos cuenta quién es nuestro verdadero enemigo nuestro verdadero enemigo no son otros clientes en jesús nuestro verdadero enemigo es nuestro enemigo satanás y tenemos que unirnos en contra de él y hacer una diferencia entonces cómo se cambia el mundo cómo se convierte uno en agente de cambio primero que nada vivir el tipo de vida correcta enseñar lo correcto tener el poder correcto y decidir ahora mismo que sólo va a luchar contra el enemigo correcto y no el prójimo yo creo que por la gracia de dios así como pablo fue un agente de cambio aquí en éfeso nosotros podemos ser un agente de cambio en nuestro mundo hoy día